Maldita sea, no, 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 que maldito asco, se fue todo a la mierda ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que me lleguen con todos los felices, alegres y bienvenidos a los próximos videos Yo le invito a los próximos videos y vamos a comenzar el capítulo de hoy en el cual vamos a seguir Y vamos a hacer la de detectives porque para el que no lo recuerde y si lo recuerdas un pequeño recapitulamiento Vamos a hacer de detectives porque al parecer se están robando suministros de nosotros y debemos descubrir quién es En dado caso hay dos opciones y las dos son ganar-ganar, una podría ser que Lily esté loca y que los suministros están bien Pero en todo caso habría que ayudarla, así que es ganar pero un poquito de precaución Y la otra sería de saber que se lo están robando y que Lily no está loca Así que podríamos confiar en ella Dicho esto, es como algo bueno pero malo, sería como un agridulce, agriamargo, algo así Pero bueno, ya le dije a todos que prácticamente soy un ex convicto y que iban a ir conmigo O que yo iba a ir a la cárcel, así que ahora que lo pienso, lo único que me falta que le dijera es a Lily Pero no me dio la opción de decirle, a ver vamos a ver si me vuelvo a meter aquí, me va a decir o me va a dejar que yo le diga Hola, ¿encontraste algo? Necesito decirte algo, aún no he descubierto nada, algún día vas a querer irte Lo voy a decir que necesito decirle algo Claro, adelante, pero si son malas noticias mejor guárdatelas Me enviaron a presión antes de la plaga Me enviaron a presión antes de la plaga Mierda, ¿qué? Papá decía que tú tenías algo Así que ya sabes, o lo sabías No sabía qué hacer, o qué saber Pues es cierto, y lo siento Te trató como mierda, sabía quién eras y trataste de salvarle la vida Lo último que tienes que hacer es disculparte ¡Oh! Se puso de mi lado y me comprendió Mataste a un hombre, ¿y qué? Seguro era un imbécil Arruinó mi vida Qué bueno que todos los demás fueron destruidos poco después, ¿no? A la miseria le encanta la compañía Vale, al menos ya lo sabe Lily no se olvidará de eso Perfecto, ahora sí estoy tranquilo Una vez que ya le dije a todos Vamos a subir Y a decirle a Carly que pues ya le dije a todos A ver qué consejo me puede dar ahora Hablé con Kenny Acerca de quién soy Y, no sé, siento que podría darle munición Si alguna vez tenemos que tomar una edición difícil Si llegamos a cortar cabezas Ah, bueno, no te preocupes Hablé con Katjam ¿Cómo lo tomó ella? Ella estaba bien, creo Creo está más molesta por Kenny ¿Por los St. John? ¿Exactamente qué hizo ahí? No empieces Hablé con Clementine ¿Cómo lo tomó? No sé Es difícil leerla Ella te adora No te preocupes Le dije a Ben ¿Se lo dijiste a Ben? Qué chistoso que lo... Me imagino que no supo hacer con la información Pero nada Él estaba feliz de que le dije algo ¿Cómo? Dijo Qué chistoso que le dije No entendí Wow, qué rápido fue ese diálogo Le dije a Lily Tenía razón Ella y Larry hablaron Obviamente Sin embargo Ella tenía razón Bueno Tú eres el casi todo Lo que le queda Tú eres lo que casi todo Le queda A Lily Prácticamente Ok ¿Sabes algo acerca De esa linterna? Está rota Sé que está rota Y las baterías Podrían estar metidas al revés Solo usa una Todo debería ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tú rompiste la linterna? No Hablaré contigo más tarde Más tarde hablaré contigo Carly no va a olvidar No va a superar Que en la farmacia Nos burlamos de ella De que prácticamente No supo colocarle Las pilas A un radio Ay Supongo que es porque Es mujer Digo Este Clementine ¿Tú sabes algo acerca De esta linterna? Hola Clementine Hola Lee De casualidad No rompiste una linterna Por accidente ¿Verdad? No Doc dijo que fui yo Nada Doc rompió la linterna No No lo creo Es que siempre Me está ocupando De las cosas que pasan ¿Cómo qué? Poniendo un insecto En su almohada ¿Tú lo hiciste? Sí Sí Síguelo haciendo Qué divertido Digo no Eso es malo niña Eso es muy malo No lo vuelvas a hacer Guiño guiño Síguelo haciendo No lo hagas Está muy mal Este Vamos a seguir investigando Por aquí Para ver qué más encontramos Me interesaría Buscar Investigar Todo Puerta Observar Eh Ya Increíble Vamos a preguntarles Sobre la linterna ¿Ustedes saben algo Cerca de esta linterna rota? Maldita sea No tenemos muchos de esos Sí Es un problema El vidrio y la foto Están rotos Vi vidrio roto Cerca de la máquina De hielo Era mi intención Recogerlos Antes de que los niños No se fueran a lastimar Con ellos Pero se me olvidó Vale A ver tú Ven Shaggy Eh Enseñar la linterna Hablar con Ben Quiero hablar contigo ¿Has visto algo extraño En tu guardia Alguna vez Visiste mucho Visitaste mucho Macon O viniste mucho Macon Se rompió Una linterna Fuiste tú ¿Has visto algo extraño? ¿Hay alguien allá afuera Que traiga algo entre manos? No Muy callado En serio Sí Totalmente Es bueno Eh Se rompió una linterna ¿Fuiste tú? O se la enseño A ver Voy a salir Y se la voy a enseñar A ver Tú Tú Mira esta linterna ¿Fuiste tú perro? Se rompió la linterna ¿Fuiste tú? No Si es así No estás en problema Sé que te ponen nervioso Y tal vez Saliste al baño La rompiste Te preocupaste Y la tiraste Y el tercer grado Yo no rompí Ninguna linterna Ah Vale Vale Casa rodante Al parecer Kenny logró Hacer funcionar esta cosa Lo creeré Cuando lo vea Vale Kenny es mecánico Podría servirnos A ver Vidrios rotos Hay vidrios rotos Por aquí en el piso Oh Increíble Tu aportación Yo pensé que cuando rompías algo Todo se iba al cielo Al espacio ¿Verdad? Lee Y eres inteligente A ver Está muy azul el vidrio Para ser de la linterna Pero yo digo Que sí es de la linterna ¿Y qué es esta cosa Que está aquí? Hay algo dibujado ahí Tráiganle un maldito Premio Nobel A Lee Él es el de los datos Más increíblemente Sofisticados E inteligentes Que se le pudieron Haber ocurrido A ver Tiza Ah es his Rosa Mmm Una pista Tal vez ¿Qué crees que sea? Pensé haberte dicho Que no puedes ayudar Tengo curiosidad No me digas Tal vez sea una señal Oh Interesante Puede ser Es verdad Sí, 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 sí Tiza rosada Es extraño Tiza rosada Eh Tiza Clementine Eh A ver Para empezar Esto es naranja A mis ojos Y esto es Esto sí se ve A ver No sé si el otro sea Naranja 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 Pero esto es rosa Y esto es naranja Porque Clementine Tendría que Venir a rayar Aquí una X Y suponiendo que Clementine Vino aquí a rayar Clementine Me llega como por aquí Clementine No pudo alcanzar Hasta acá Prácticamente Ni con la mano levantada Y digo que Si Clementine Me mide hasta aquí Fácil Con la mano levantada Me llega aquí Eso significa Que la X Tendría que estar Más abajo A no ser que se haya Subido a esa caja Y rayara Pero mira No creo Es Clementine Clementine es pana Es nuestra prácticamente Hija adoptiva Así que De ella No voy a desconfiar Pero Probablemente Ella sepa Algo sobre la Tiza O el gis Dile como quieras A ver Clementine Hola Clementine Hola Lee ¿Tienes Tiza rosa? No Se perdió En algún lugar Hmm ¿Quieres azul? No Está bien Lee Eh Ajá Encontré algo ¿Qué sucede? Encontré este pedazo De tiza rosa Y una marca hecha Con él en la puerta Creo que sí Claro que sí Estaba limpiando la escena Buscando pistas Y Si Doc Entiendo Buen trabajo ¿Por qué lo cayó? Tal vez podría decir Algo interesante Chocarlas Este Venga va Vamos a chocarla Está sirviendo Doc piensa que eres Increíblemente Espectacular Claro que sí Doc Así es Soy increíblemente Hiper Duper Duper Super Mega Hiper Colosalmente Espectacular A ver Eh Inspeccionar Ah Ajá Ajá Alguien estuvo También por aquí Supongo que Debería salir Y echar un vistazo Por ahí Esta vez Quédate ahí Es en serio Vamos a preguntarle Sobre la linterna Tú no rompiste la linterna ¿Verdad? No Mamá y papá No me dejan Tocar sus cosas Lily tampoco Supongo que es lo mejor Vale Y vamos a hablar con él ¿Has encontrado algo más? Parece que sabes algo de todo Sí Parece que sabes algo La tiza Encontraste la marca aquí Eso sonará loco Pero ¿No estarás involucrado? ¿O sí? No Soy uno de los buenos Eh Salir Siendo sinceros Yo también diría Que Doc no tiene la La maldad Como para Hacer todo un plan Rebuscado ¿Sabes? Confiemos en él Además él nos está dando Las pistas No sé si porque Vio a alguien Y no nos quiere decir O porque es chismoso Y se dio cuenta De que alguien Andaba haciendo algo Por aquí Mirar Estos bandidos Nos causaron Muchos problemas Pero Hace días No sabemos De ellos Vale 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 Ay mira Aquí hay algo Hay una rejilla Ahí abajo Ah Ábrela Una bolsa Es una bolsa De algo Vale 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 A ver Esperen Pensemos Eso quiere decir Que Eh Puede ser algo X O que puede ser Una bolsa Con nuestros Suministros Que probablemente El 90% Es una bolsa De nuestros Suministros Así que Eh Aquí Se la llevarían Eh ¿Quién? Todos ¿Por qué? Porque es evidencia Pero la mejor evidencia Es la que se deja ahí Y se va actuando Y se va haciendo cosas Para atrapar al maldito traidor Así que Vamos a dejar la bolsa ahí Y vamos a decirle a Lily Sí, sí, sí Creo que es lo mejor Porque si nos la llevamos No vamos a tener evidencia Así podríamos traerlos Y decirles Eh Aquí alguien dejó esto Suelten la pinche sopa Pinches traidores Vamos, vamos, vamos Vamos con Lily A no ser que el juego Me vaya a obligar A recoger Esa maldita bolsa Que espero que no sea así Vale, Doc ¿Has encontrado algo más? Solo la tiza También encontré Algunos insectos Bajo las escaleras No le digas a Clementine Ok No lo haré Quédate detrás de la puerta Lo haré Lo haré Eh Clementine Adivina ¿Qué me dijo Doc? Que hay más insectos Abajo de la puerta Por si le quieres decir ¿Cómo van tus dibujos? Bien Vale Oye Lily Tengo algo que contarte Adivina ¿Qué encontré? Hola ¿Encontraste algo? Te preocupa la moral Encontré un poco de tiza Algún día vas a querer irte de aquí Le voy a decir que sí Algún día se va a querer ir de aquí Quiero irme de aquí Cuando tengamos que hacerlo No por alguna fantasía De un lugar mejor Así que crees que la Ajá No Viviremos en el agua Porque subimos Que no pueden nadar Estamos vivos Porque nos hemos quedado aquí No necesitamos discutir más Eh ¿Te preocupa la moral? Entre más Obscuras se vuelven las cosas Más tenemos que preocuparnos De que la gente Se dé por vencida Estoy preocupada ¿Pero qué podemos hacer? No lo sé Encontré un poco de tiza Así que hay marcas de tiza Por la pared del lado del motel Y hay una marca igual Del otro lado Que llevan allá afuera de la puerta Alguien está trabajando Con esos malditos Lo sé Quienquiera que sea Salió a hacer algo Pero nosotros salimos Y entramos todo el tiempo No quiero crear más paranoia Ve afuera y echa vistazos Tienes que hacerlo Estoy buscando el área de entrega Disculpen No sé si solamente lo vi yo O solamente lo vieron ustedes O solamente fue una imaginación brutal En serio el juego Me va a obligar A agarrar la bolsa Y si yo la quiero dejar ahí O sea Quiero dejarla ahí Ya sabemos Que es una bolsa Ah O a lo mejor el juego Quiere que investiguemos Exactamente que tiene la bolsa Pues bueno ¿Qué va a tener? Tal vez tiene Los códigos para el lanzamiento De unas armas nucleares Tal vez Es una bolsa de algo Levantar A ver La voy a levantar Suministros Vale Vale Hay que dejarlos ahí No No, no, no Perdóname pero no Perdóname pero no 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 Juego Respeta mis malditas decisiones Hijo mío Yo quería dejar la maldita bolsa ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo mis razones Yo sé que dejar la bolsa ahí Jugué Batman Los Batman Jugué los Batman Y he jugado de misterio He jugado el juego de mesa del club Sé buscar pistas Sé jugar con pistas He jugado muchos juegos de puzzles Como para saber pistas Sé que dejar la bolsa ahí Es algo positivo Porque podemos incriminar Al que nos está traicionando El juego prácticamente me hizo Agarrar la bolsa Sin darme la opción De dejarla Ahí Esto va a salir No, no, no La bolsa la tuvimos que haber dejado ahí Me Me hubieras dejado dejar la bolsa ahí Y hubiera estado feliz Pero va A ver Al menos Ya encontramos la bolsa con los ministros Lily Encontré la bolsa No se te ha ocurrido nada ¿verdad? Se me ocurrió esto Tiene varias medicinas adentro En una rejilla en la pared exterior Y hay una señal en la otra Dios mío Sí Ok Alineamos a todos A todos Alguien nos está matando Robar de provisión es lo mismo Que meterse en nuestros cuartos de noche Y cortar nuestras gargantas mientras dormimos Tú mueres ¿Cuál es la diferencia? ¿Y si Clementine se enferma Y no tenemos lo necesario? ¿Qué demonios? Nadie nos roba Maldita sea ¿Quién demonios es ese? Tienen a nuestra gente allá afuera Yo sabía que había que dejar la bolsa Ahí Ahí Esa bolsa A ver Si hubiéramos dejado esa bolsa ahí Nos pudimos haber ahorrado Miles de problemas Ay Maldita 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 sea Ahora tengo que lidiar con bandidos Pinches asquerosos Los voy a matar ¿Qué hacemos? Lili Demonios Maldita sea Comenzarán a patear las puertas en cualquier momento Lili ¿Qué demonios estás? Deténlos ¿Qué? Solo haz lo que sigan hablando Haz lo que sea necesario para evitar que jale el gatillo Cometieron el error más grande de sus vidas Mierda Suficiente con estas tonterías Drew Comienza a patear las puertas Sí Espera Estúpido Cálmate Cálmate Seamos buenas personas ¿Por qué hacen esto? Solo déjenos en vagas ¿Por qué? Miren a este imbécil ¿Por qué? Porque tenemos que Por eso Podemos dividir las presiones ¿Las dejaremos todo esto? ¿Podemos alcanzar un acuerdo? Como el doble de lo que nos han dado ustedes Trato hecho Listo ¿En serio? Entonces supongo que tenemos que negociar los términos No me gusta negociar Cállate O te O Ya le Si le disparó Lili Vamos, vamos, vamos Ah Pinche Carly se aventó un pentakill No, no ¿Cómo que le di en el ¿Cómo que le di en las nalgas? Yo le apunté al pecho Yo le apunté al pecho Regresen aquí Fulmílalos Hostia Tenemos que salir de aquí No me digas Vayan por eso Estar Descubre a nuestra gente Y métan en la casa Rodante Vale Tengo que disparar Vale, 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 vale Ahora ven Apúrate Nos salvaste Métanse Clementine No, 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 no Clementine Yo te protejo Yo te protejo Yo te protejo Yo te protejo Clementine Tranquila Bien Bien Cometelo 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 Bien, 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 bien Uno menos Otro menos Otro menos Corre Clementine Corre Clementine No 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 Súbete a la casa Rodante Al diablo con ella Deja que se quede Oh, vienen por la izquierda Maldita sea Derecha Eh, que pedo con esta mirilla Que pedo con la mirilla Le estoy dando en todo el cuerpo Bro, no me puedes jugar así No, 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 no Esto es broma Lily, 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 Lily Es última oportunidad Baja ya Lily, Lily, Lily Lily, Lily Kenny, espérate Bien Atropellas a esos hijos de perra Bien Uno Bien Dos Tres Perfecto Dios ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Carajo, carajo, carajo Lo siento Todo está bien Nada de esto está bien Tenemos que descubrir Cómo sucedió esto Acabamos de perder todo Tenemos suerte de tener Esta casa rodante Y nadie murió La cabeza de casa es herida Estoy bien Alguien de aquí ocasionó esto Tranquilos allá atrás Los bandidos han sabido Nuestras provincias Ajá Alguien estaba trabajando con ellos Quienquiera que sea Les estaba pasando nuestras medicinas No recibieron su último paquete Así que atacaron Tranquilos allá atrás Es una locura Lee encontró una bolsa de provisiones Es escondida detrás de la pared Es cierto Entonces Carly Hay algo de que quieras decir No Carly no es Entonces tendremos que sacártelo Tranquilas 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 Carly es digna de confianza Carly es digna de confianza Ella no es una traidora Lee Carly es Lee Ella puede luchar sus propias batallas A menos de que esté sucediendo algo aquí Que los implique a ambos No sea ridículo Pues mira Tal vez te vamos a votar O algo así Deja de señalar Tienes razón Ahora arreglate con eso Dejémoslo ir Dejémoslo ir Simplemente dejémoslo ir La gente comete errores Y sí Esto es una mierda Pero no vale la pena Lee Tranquilízate por favor Entonces ¿Qué? No perdonamos En serio Dime Kenny ¿Puedes matar a mi papá Carly Y puede robarnos ¿En dónde está la línea? Nadie se está robando nada ¿Fueron ambos? ¿Qué? Los he visto juntos ¿Fueron los dos? Mira Solamente déjame salir Yo no lo hice Pero esto no me gusta No me gusta a dónde se dirige Mírame a los ojos Y dime que no tuviste Nada que ver en esto Lee Déjalo en paz ¿Cómo? Le pegué algo Debemos parar No, no, no Tú sigue avanzando El cuerpo se va a destrozar El cuerpo se va a destrozar No te frenes Nos van a robar otra vez Kenny, ¿es seguro? Todos fuera Lily Fuera Lily Puta madre Lily Lily Maldita sea Lily Maldita sea Maldita sea Lily Cálmate por favor Tengo que mantener A todos calmados Y juntos Este es el momento Crucial No debo cagarla Kenny La casa rodante Tiene algunos daños Superficiales Pero hay un caminante Atrapado Maldita sea Todos mantengan bien Abiertos los ojos ¿Sabes? No deberíamos Secarte así nada más Deberíamos escuchar Lo que opinan todos Creo que deberías Calmarte Es probablemente Que haya Que ella haya sido Diseñarlo Alguien más No haré esto No haré esto Yo no lo haré Vamos Lily Tú eres quien los encontró No puedes simplemente Abstenerte Al diablo con todo esto Esto fue una locura Estamos aquí afuera Al lado del camino Muy bien Kenny No lo sé Carajo Solo para Por favor Para Lily Para Lily Para Lily No necesitamos Todos estos votos ¿Qué tengo que hacer Para que confíen en mí? Haré lo que sea Haré guardias Durante meses Este Debo de pensar Correctamente No quiero cagarla ¿Estás emprendiendo Estas cosas Lily? ¿Está perdido Lily? ¿Estás emprendiendo No te asustes Está perdido Lily Está deshecho Lily Puedo verlo Necesitamos más evidencias Que esto Al diablo la evidencia Deja de tratarlo así Cállate Carly Ya escuché suficiente de ti Cállense las dos Cállense 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 Me estoy poniendo nervioso Hijos de su Kenny ¿Qué decides? Solo dame un maldito minuto Bien Ven Tienes hasta aquí Ese caminante muera Para decirme Que fue ella Y no tú Detente lo estás torturando Detente lo estás torturando Dile Lily No molestes Lo hice Lo hice Yo fui Yo fui ¿Qué? Sí fui yo ¿Esto te hará Dejar en paz al chico? Creo que puedes llegar A ser una verdadera mierda Pero sé que no fuiste tú No con ella en tu vida Por favor Regresemos a la casa rodante Eso no sucederá Crees que era una chica ruda ¿Verdad? Como si nada pudiera tocar Pero Solare se unirte a sus dedos Súperlo ya carajo Verga Toma una hoja de libra de Lee E intenta ayudar a alguien Para variar Ey Lily 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 Este Eh Eh Puta madre Lily Malita sea Maldita sea Que estúpidos Están Ay No puede ser Hijo mío No puede ser No puede ser Se tenían que Ay No 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 Puta madre Puta madre Lily Ya déjalo Puta madre No Dejarte aquí afuera Sería muy bueno Para ti Perra Vas a entrar Con nosotros Y vamos a ver Que hacemos contigo Después Pinche estúpida La cagaste La podemos usar Como carnada Después Tranquila Que Que Si 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 Ya cállense Ya cállense Ya cállense Ya cállense Puta madre La acaban de cagar De una manera Increíblemente Ay No puede ser No puede ser No puede ser Métete a la pinche Casa rodante Y cállate Y cállate el hocico Ah Maldita sea Carly Era la que nos daba Consejos La que confiaba En nosotros Y era La que Nos salvó la vida ¿Tú qué has hecho Lily? Quejarte Quejarte Y quejarte Maldita sea Y el marica Este Se pone nervioso Ay Ay No sé qué decir Ay Estoy tonto Ven Pinche Chaggy Estúpido Ay Lily ¿Puedo hablar contigo? A ver ¿Qué quieres Cacha? Maldita sea Lily Puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Doc se siente bien? No 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 Puta Madre No No Sucedirá durante el asalto Eh Se va a convertir Eh Detén la casa rodante Eh Se va a convertir No lo sabemos Cacha ¿Qué sabemos realmente? No hemos mordido A nadie de nosotros No sabemos Cuánto tiempo Tarda un niño No sabemos nada Voy a monitorearle Y me enfocaré En la herida Y a ver Si cambia su condición Seguimos el mismo plan A menos de que algo Cambie al Este Oigan ¿Qué más podemos hacer? Creímos que debería saber Es importante ser honesto Entre nosotros Como sea Si pudiera decirle a Clementine Te lo agradeceríamos Maldita sea Maldita sea No 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 Qué maldito asco Se fue todo a la mierda Teníamos que estar todos juntos No No Tienes que haber pasado nada Mordieron a Doc Puta madre Lo mordió en caminante Mientras tratábamos de escapar del motel No me siento bien ¿Qué hay de Carly? No No Se fue pero no regresará Se fue pero no regresará No, 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 no No, pudieron haber pasado mil cosas diferentes, puta Madre, extraño, me alegro de tenerte Me too Me too Ese día te escuché afuera de mi casa del árbol y consideré tirarte un martillo en la cabeza Pues muy bien, ay mira si está lo, pues que bien Pero no lo hice, gracias porque la verdad me encontraba muy jodido, tú ya me hubieras dado el remate final Puta madre wey, mira a los otros, míralos, míralos Dog, pobrecito dog wey, pobrecito dog Clementine, ajá Ay, hijo de tu No, 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 Clementine, que pedo, que pedo, Clementine, no, 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 no Hijo de tu No No, no, no Juego ya, juego Juego, ¿qué te pasa? Voy a terminar mal Del corazón aquí, ¿por qué? Maldita sea, el camino está bloqueado No, no, tío No, 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 puros problemas No, no Ahora tenemos que resolver esto Un tren, genial Ah, es el tren De la miniatura Supongo que Habrá que quedárnoslo Ay, no, tío, puros problemas No ¿Hay alguna forma de evitarlo? No parece serlo, a pie quizá No puedo permitirme hacer eso ahora Esta parece ser un área segura Toda esta maleza evitará que cualquier cosa nos sorprenda Quiero que todos salgan de la Casa Rolante Y no quiero que nadie se quede atrapado con ella ¿Por qué no vamos tú y yo a echar un vistazo? Sí, todos relájense, Clem Quédate cerca de Kenny ¿Estás bien? Lee, si encuentras algo para beber Si hay un vagón de desayuno o algo Creo que Doug está un poco deshidratado Es un carguero, cariño Ten cuidado ¿Qué crees que puede haber algo percibido en un turno de locomotor abandonada? No se me había ocurrido Ay, maldita sea, maldita sea, maldita sea Con este maldito capítulo Maldita sea, maldita, maldita sea No me la puedo creer Por Dios Vamos a dejarlo por aquí Estoy en shock Otra vez Este juego me va Me va No voy a poder dormir, ¿sabes? Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Que la hayan pasado bien Creo Yo lo sé en el siguiente capítulo Yo lo sé en el siguiente capítulo Bye, bye